Buenas de nuevo por aquí en directo esta vez ya aquí presentes después de haber aplaudido después de haber celebrado este día de la salud de bueno de los sanitarios y demás y bueno ya sabéis el directo se guarda 24 horas en el perfil hoy estamos esperando en este directo a diana que ya la tengo por aquí vamos a ir viendo también si se va conectando más gente hola a todos voy a darle el paso a diana ahora y bueno daros la bienvenida a este directo que estábamos un poco porque ella ahora se presentará pero bueno voy hablando un poquito de ella hola diana bueno pues aquí estamos en la tercera cuarta semana ya veintitantos días casi 30 muy bien nosotros también digamos tres días me parece que nos llevamos así pero más o menos bueno pues sí estaba comentando aquí a todos los que se están incorporando bienvenidos que hoy quería hacer bueno le propuse a diana hacer este directo porque conocéis a diana yo creo ya y si no pues así la presentamos es mamá de tres nenes es psicóloga y es educadora en disciplina de familia de primera infancia del aula de empresa y de pareja que ahí es donde yo quería llegar a me dejaba algo diana yo creo que no bueno soy candidata entrenadora por si quieres añadir algo más muy bien y estoy haciendo el máster de de coaching en alderianos que es como profundizar más en las raíces de la disciplina positiva que chulo muy chulo muy chulo bueno pues que les he comentado hoy yo a las siete hago un directo de deporte y les comentaba a todas las personas que se conectaban digo veniros esta noche digo porque vamos a hablar de un tema muy interesante a ver de qué les vamos a hablar además fíjate porque es un tema complicado cuando yo hago los talleres de infancia y no solo los talleres en mi día a día qué facilidad tenemos los padres para decir ay es que mi hijo a pues el mío también y tú cómo haces para que se acueste y tú como no sé y entonces sale un montón de temas y hablamos de los y cuando es de la pareja es como no no yo estoy bien no yo nos cuesta más y los talleres de pareja cuesta más cuando es verdad que cuando ya conoces la disciplina positiva y sabes los beneficios que tienen pues como que te abres porque sabes que el plano la manera en la que vas a abordarlo es de una manera respetuosa que no tiene nada que ver con estar mal o arreglar una crisis que eso podría ser otra cosa pero sobre todo es la tranquilidad de que estamos todos en el mismo barco que no se va a juzgar a nadie porque hay muchísimo miedo a a a tocar lo que es propio parece que con los niños como lo dejamos fuera nos cuesta menos pero tocar lo nuestro duele un poquito más vale y por ejemplo porque tú has dado y que yo estoy deseando cuando ya pasé todo eso nosotros lo teníamos en mente hacer un taller de disciplina positiva para parejas aquí en aquí en taragoza y claro mi pregunta es claro cuando leen ese título disciplina positiva en parejas claro que pasa que pasa y que te dicen que te preguntan no nos gusta ese título no les gusta además ocurren dos cosas curiosas normalmente los maridos vienen invitados por la pareja no vienen de manera voluntaria casi hay excepciones y de hecho ha habido varias que me han sorprendido pero normalmente vienen con una invitación ya sabes algunos de sorpresa y todo con lo cual cuando llegan al taller te dicen vamos a ver es que si yo me llevo a enterar como me ha pasado varios que vengo a un taller que encima se llama disciplina positiva de pareja digo pero a mí quién me tiene que disciplinar ni positivo ni negativo es lo que te decía antes que con los niños es como que lo damos por hecho no es lo que hay y los niños es que a los niños hay que educarlos pero ya un adulto ya viene educado de casa entonces que es esto de disciplinar la pareja entonces claro la palabra disciplina positiva y unida pareja ya es lo que lo rompe todo con lo cual habrá que buscar otra estrategia de marketing sí y fíjate y ahora es curioso porque nos pegamos 24 horas en casa todos juntos entonces es es bueno empezar a todo eso que hemos aprendido esas herramientas de disciplina positiva con nuestros hijos y claro mi pregunta es que podemos empezar a decirle a las personas que nos han venido a ver y a escuchar hoy aquí sobre ese tema de la disciplina positiva pareja que podemos empezar a hacer porque pueden pasar muchas cosas en esta convivencia claro pues es que en realidad es que las herramientas son las mismas porque de hecho la base lo que yo digo siempre en todos los talleres es que la disciplina positiva no es para los niños es para los adultos entonces claro muchas veces los papás llegan a un taller diciendo bueno dime qué hago con mi hijo que está haciendo esto y cuando salen del taller dicen ah que es que esto se trata de mí entonces claro con la pareja igual lo que sí que ocurre yo por lo menos pongo en mi caso personal es que a mí con los niños me cuesta menos y con mi marido me cuesta más entonces yo de mi marido me separo y me divorcio todos los días dos o tres veces y con los niños me cuesta más entonces claro claro además es curioso porque mis hijos cuando cuando se enfadan conmigo yo me enfado con ellos siempre vienen y me dicen mamá empezamos de cero y a lo mejor no me apetece pero yo digo que les voy a enseñar el orgullo no el orgullo no se lo voy a enseñar entonces digo bueno venga vale vamos a empezar de cero pero claro mi pareja no viene diciéndome empezamos de cero y si viene a lo mejor viene buscando un beso yo sí que cojo y le digo no ahora estoy enfadada no ahora no quiero no ahora no vengas de rositas es como que uno quiere uno sabe dónde poner el foco y entonces tú sabes que las herramientas sirven para un adulto como para un niño y luego ya tú como adulto eliges lo que quieres hacer eso es no sé si nos han hecho alguna pregunta que querían que resolviéramos porque como has lanzado la cajita a mira nos ponen claro hola a ver nos dicen cómo dar el confinamiento si uno de la pareja que trabaja se queda en casa y el otro sigue trabajando fuera por lo menos se iría claro bueno yo imagino que aquí lo que ocurrirá es que él dirá qué suerte tienes tú que te quedas o él o ella qué suerte tienes tú que te quedas y yo me tengo que ir y el otro dirá jolín qué morro tú por lo menos te aireas porque yo me recuerdo una vez que además es que estas cosas no hay como vivirla yo mi marido tiene mucha menos empatía que yo porque sabes que la empatía se desarrolla y se aprende y es fundamental que los niños la aprendan de pequeños porque si no de mayores cuesta se carece de mucha empatía y recuerdo una vez que claro yo no estaba trabajando fuera de casa yo estaba en casa con los niños y aparte bueno estaba montando otro proyecto que teníamos antes y recuerdo que él me veía pues eso que acabamos de decir él se iba y dijo tú qué suerte tienes que tú te quedas y yo me tengo que ir y teníamos a uno de los niños que era súper pequeñito yo no dormía absolutamente nada porque no sé si tú has tenido alguna vez un bebé y hay algunos que no duermen no sé si fue tu caso que he tenido tres yo tengo uno y éste dormía pues cada tres cuatro horas había que levantarse bien imagínate un sueño de eso de cada tres horas pues eso en esas líneas entonces yo recuerdo de levantarme una mañana sin haber dormido nada y él decirme eso que es que se tenía que ir a trabajar que si tenía un accidente con el coche yo le decía ya y si lo tengo yo con tu hijo estando aquí en brazos y me mareo me voy al suelo porque que te priven de sueños es una de las peores cosas que hay y claro me dijo ostras es verdad pues no lo había pensado y luego lo que le pasó es que él dejó de trabajar fuera empezó a quedarse a trabajar en casa y me decía pues eso no hay cómo vivirlo para decir ostras es que quedarse en casa de estar con los niños e intentar trabajar que es como la pregunta que nos está haciendo no es fácil porque tú sales fuera de hecho él me dice es que a veces estoy deseando salir a trabajar porque cuando estás en tu oficina no estás con la supervisión de los niños pero en casa tienes que supervisar a los niños estás en tensión pues como un profesor en el aula no yo cuando voy a dar formación en colegios lo digo es que vosotros tenéis una profesión súper difícil porque tenéis que estar en tensión tienes que estar continuamente con los ojos abiertos pendientes de todo lo que pueda ocurrir por lo cual es muchísimo estrés no es lo mismo que llegar a tu oficina ponerte delante del ordenador te preparas tu café que bueno que hay trabajos trabajos y por supuesto que cuando os paro autobús no tiene eso pero claro pero sí que es cierto que ahora estando en casa y marcar esas rutinas no y decir bueno pues vamos a ver cómo nos organizamos esas rutinas para estar con los niños porque es cierto que sus tareas pues oye hay que estar un poco según las edades hay que acompañarles hay otros no sé qué tienen los los chicos tus chicos pues el mío el mayor va a ser 12 el mediano tiene 9 que acaba de hacer 9 y el pequeño tiene 6 entonces a ver yo hoy que además subía una foto a instagram yo de verdad que lo digo que es verdad que cuando los niños son pequeños pensamos que esto va a ser así de por vida y nos ponen muy nerviosos que tiren las cosas que no recojan pero es que eso pasa y tú lo sabrás por tu hijo también que van pasando por otras etapas y tienes otros otros retos pero que eso acaba por no ser tan importante entonces en el caso de esta mamá que nos preguntaba ahora que qué hago si yo trabajo en casa y él se va pues un poco lo que has dicho tú pone unas normas unas normas en pareja es que las cosas hay que hablarlas el tema está en que muchísimas veces lo que nos ocurre es que no lo hablamos en pareja directamente nos lo guardamos y lo que sale es el reproche sí claro es decir comunicación está muy bien porque con jate que estamos entre todas las personas que estamos ahora en redes y tú lo pusiste también al principio cuando empezasteis que empecéis vosotros unos días antes en madrid que aquí en zaragoza y decíais bueno hacer esa tabla de tareas no y es súper interesante pero ya no solamente lo que decimos los pequeños o los niños sino nosotros mismos hacer nuestras tablas para saber en qué momentos vamos a tener nuestro momento libre o qué momentos va a ser en la pareja la que esté con los niños o tú vas a estar con los niños y tu pareja va a tener porque si no es lo que dices tú esa comunicación no nos la tenemos claro hay muchas cosas además yo tú fíjate cuando eres novio hay muchas cosas de las que no hablas porque estás enamorado y cuando luego te casas al principio pues estás en la convivencia y bueno va surgiendo ya luego ya lo haces tú hay cosas como que no se hablan y cuando lleva llegas a un momento por ejemplo como puedes vivir ahora que ya está consolidada la pareja empiezan a surgir muchísimos roces y surgen dudas de esto estará bien a lo mejor es el momento de separarnos quizá sí quizá no no lo sabemos pero lo que sí que está claro es que hay que hablar y entonces a lo mejor ahora que están los dos en casa o lo que estamos diciendo se están repartiendo las maneras de trabajo hay que hablarlo más que nunca entonces hay que hacer una reunión de pareja sentarte con tu pareja es ponerle lo que tú necesitas y lo que necesita la otra persona porque lo que yo sí que me encuentro es que seguimos todavía con esa falsa creencia de mi pareja ya debería saber lo que yo necesito si no es cierto no es cierto hay que hay que preguntar y hay que decir y hay que decirlo desde desde la iniciativa de quiero solucionarlo no desde la iniciativa de ves ya estás otra vez no si yo sabía a no los platos los recojo yo no aclarar como aquí quien pone la mesa soy yo entonces eso no da lugar a entendimiento da lugar a reproches a sarcasmo y eso sí que debilita muchísimo la relación de pareja y sería bueno sería como las reuniones familiares que hacemos con los con los niños pero hacerlas solamente en pareja exactamente igual igual yo de hecho muchas veces en los talleres que yo he dado de pareja han venido parejas que no tenían todavía hijos que a lo mejor estaban embarazados o estaban planteándoselo igualmente les recomiendo las reuniones de familia y lo que les digo es que son reuniones de pareja hay que sentarse a hablar y el funcionamiento es el mismo dedicas un día a la semana 15 20 minutos no necesitas más simplemente para sentarte con tu pareja y hablar esas cosas que si no durante el día a día son reproches ha sacado la basura no no se saca sola no ya sé que no se saca sola entonces eso va haciendo mucho roce y al final ya no te apetece ni darle un beso ni darle un abrazo ni mirarla a los ojos y es muy necesario sacar tiempo para la pareja claro mira nos pregunta dice olga la verdad es que yo creo es un trabajo diario llevo 11 años de relación y cada poco tiempo tenemos que tener reuniones y reajustar nuestros términos es que es interesante gracias olga por transmitirlo y la chica de los peines dice y qué hacer cuando uno de esa pareja no se abre a hablar bueno pues lo primero pues te puede pasar igual cuando tengas un adolescente lo primero tienes que buscar un momento en por eso es bueno las reuniones de pareja porque tú las has asignado las has reservado con un tiempo la otra persona ya sabe no es aquí te pillo porque muchas veces y queda mal decirlo pero hay veces que es que vamos con la escopeta cargada y nos sentamos y avasallamos a la otra persona y bueno podemos hablar hablamos ya te parece que a lo mejor no es el momento la otra persona quiere hacer otra cosa entonces es mejor buscar ese momento y planificarlo si lo puedes planificar una vez a la semana y tener esa reunión perfecto si tienes una buena comunicación eso no debería ser necesario quiero decir en cualquier momento podrías tener esa conversación pero siempre respetando que a lo mejor es el momento en que tú quieres hablar esa persona no quiere entonces simplemente preguntarle creo que deberíamos hablar de esto para mí es importante cuándo podemos quedar para hablar y agendarlo claro pero fíjate lo que dice la chica de los peines y que hacer cuando uno de esas parejas no se abre a hablar cuando tú aún así le dices a esa persona oye que quiero hablar vamos a engenderlo pues lo cual que hacemos nuestras tareas y tenemos nuestra agenda y esa persona ya hablaremos ya en otro momento no es el momento ya hablaremos aquí se me ocurren dos cosas por un lado si si una persona te dice no es el momento ya hablaremos puede ser que esté enfadado entonces habrá que ver si cuando se le pase quiere venir a hablarte habrá que ver si realmente tú vas a respetar su espacio y le vas a decir bueno te parece bien el martes y él te dice no ya te diré o te dice sí el martes y el martes cuando llega te dice no entonces a lo mejor te tienes que ir al lado de que igual te está mandando un mensaje que no quieres ver ya en esto hablo mucho de no sé si has oído hablar del traductor de silvia con ghost que tiene una obra preciosa con patricicóloga y tengo por aquí el libro no sé si claro porque al teatro ahora no se puede ir pero el libro sí que os lo puedes leer y muchas hay muchas veces que por mal que suene pues a lo mejor hay mensajes que te están mandando se supone que si uno no quiere dos no riñen y si dos quieren estar juntos los dos ponen de su parte vale vamos a ver nos sigue diciendo por aquí naima dice cómo puedo teletrabajar con una niña de dos años que me demanda atención continuamente estando sola con ella y otro niño de siete vale porque no tiene pareja entiendo no porque el tema de hoy era la pareja entendemos eso sí claro que no tiene pareja porque aquí si tuviera pareja lo que tiene que hacer es organizar turnos yo nosotros por ejemplo en nuestro caso eso es al estar en casa los dos lo que hemos hecho es a la conclusión a la que llegamos porque nos dimos cuenta es que los dos no podíamos trabajar a la vez porque cuando nos poníamos los dos a trabajar los niños revolucionaban mucho llamaban mucho la atención se peleaban es como que estábamos muy metidos y además no podíamos trabajar porque estás pendiente de si tal tienes que mandar un mail no te concentras al final ni trabajas ni atiendes a los niños entonces dijimos bueno pues habrá que hacerlo por turnos en este caso si ella está sola tiene una situación muy difícil porque un niño de dos años es todavía muy pequeñito para entretenerse solo entonces tendrá que buscar los ratos en los que los niños o bien estén durmiendo siesta o bien claro o bien levantarse un poquito antes si es que no se han despertado todavía a los niños yo por ejemplo en el caso de mis hijos tenían sensor de movimiento entonces en cuanto yo me levantaba ellos se levantaban también por la mañana o sea a mí no me servía y lo que a mí me sirve es hacerme nocturna pero claro me sirve hacerme nocturna también porque mis hijos ahora son muy autónomos entonces ellos se levantan por la mañana se ponen a jugar y no me demandan entonces claro si tienes una niña de dos años que se va a levantar a las ocho de la mañana y tú te vas a acostar a las tres de la mañana eso no lo vas a poder llevar entonces tendrás que ir buscando huecos si tú tienes que teletrabajar porque te lo pide tu empresa y estás con los dos niños pues es que lo tienes muy complicado porque es lo que es el mismo problema que hablamos siempre de la conciliación que no hay conciliación real claro lo que lo que sí que las pautas un poquito esas que has transmitido están muy bien el decir bueno pues dentro de mi horario que pudo empezar a hacer yo o por la mañana me levanto un poquito antes o me organizo en el ratito que están los dos en la siesta claro si en algún momento hay alguna actividad que yo le puedo porque yo también otra cosa que he comprobado y que yo animo a las madres que lo hagan es que cuando los niños piden atención por ejemplo mamá juegas conmigo es mucho más efectivo jugar con el niño y luego ya cuando el niño estás jugando con él a los cinco diez minutos se va a cansar de jugar contigo se va a poner a jugar solo con lo cual ya vas a poder irte sin embargo cuando empezamos y no cariño tú solo no si ahora va mamá si ahora no sé qué el niño está todavía más encima entonces si merece la pena atenderlo hacer lo que tengas que hacer y decir bueno lo que me toca ahora es esto pues esto es lo que voy a hacer y es donde me concentro y hago la tarea y hago lo que necesito vale órganos órganos no perdón si órganos y así nosotros intentamos aunque mi pareja le cuesta el tema de las reuniones que hablábamos vale bueno poquito a poquito no nos desfijamos y lo bonito de las reuniones es que las reuniones tienen un formato y es que son 15 minutos pero empiezan diciendo algo agradecer algo que le quieras agradecer a la otra persona entonces aunque solo sea empezar con los agradecimientos durante un tiempo es maravilloso porque el el ambiente y la relación cambia entonces sentarte delante de tu pareja y decirle pues jolín te agradezco que hoy te acordaras que tenía yo que sé un webinar y hayas entretenido a los niños pues eso al otro le da satisfacción cuando uno se siente bien se porta bien igual que un niño pues igual un adulto vale mira mami nos dice mi chico se dedica tiempo para él y hay que rasgar el tiempo para pareja y familia al decirle nos saca empatía vale a ver esto a ver cómo lo explico él saca tiempo para él y ella nos saca tiempo para ella no nos lo ha dicho no nos lo ha dicho a ver cuando hablamos de conjugar una familia tenemos que buscar es complicado porque hay que hacer encaje de bolillos pero tienes que sacar tiempo en pareja tiempo individual tiempo con cada niño con lo cual imagínate si tienes dos hijos un hijo tres tienes que sacar tiempo tienes que hacer todas las cábalas y eso lo tienes que hacer entonces si su marido saca tiempo ella tiene que sacar tiempo otra cosa es que ella no lo quiera sacar porque muchas veces lo que hacemos las mujeres es reprochar qué suerte a tú sí que puedes bueno pues coge un día y para que la otra persona coja la responsabilidad suéltala tú porque si tú no la sueltas la otra persona no la va a coger es lo que tiene la responsabilidad porque pensamos no se puede compartir bueno se puede compartir pero una vez que la hayas soltado porque muchas veces además lo que hacemos es suponer pero no verificar es que si no se va a quedar sin hacer bueno pruébalo pruébalo como lo sabes exactamente entonces pruébalo y ponte metas pequeñitas pues él se cuida yo voy a intentar también cuidarme pues yo que sé poniéndome un café todas las tardes a las cinco yo que sé lo que sea cosas pequeñitas y luego es que a lo mejor muchas veces viene puede venir también que la no sé si tienen hijos mami intensa pero que bueno si con una mami intensa entiendo que sí pero que puede pasar que hay veces que cuando queremos sacar nosotros nosotras sobre todo el equipo para nosotros nos sentimos culpables entonces pues ahí no no pero lo que dices tú no hace falta irte tres horas cuatro horas lo que dices diana un café para ti esos diez minutos para ti es ya tu momento yo creo no claro sobre todo porque es más fácil empezar con pasitos pequeñitos que vas a ir cumpliendo que ponerte una meta altísima hay muchas mamás que me dicen o bueno que nos pasa a todas voy a apuntarme al gimnasio y si apuntarte lo haces pero luego no vas no vas ni a darte de baja entonces empieza por cosas pequeñitas pues si puedes cogerte pues en casa y hacer yo que sé sentadillas que es que las sentadillas no necesitas ni una tabla de rutinas de estas de hacer cada día más sentadillas un día 15 un día 10 un día que eso sacas cualquier ratito que es que estás en el baño pintándote y menos haciéndote la raya pero puedes ir aprovechando haciendo sentadillas limpiando los cristales yo que sé que si queremos podemos a ver nos dice paula yo hacía reuniones con mi pareja al principio cuando se lo propuse le hizo gracia luego le encantó y era buenísimo muchos malentendidos genial gracias paula por compartir que bien que bien que me alegro y holma que nos había dicho antes lo de las reuniones dice eso es que hay que hablar fuera del enfado a mí a veces también me cuesta eso nos cuesta cuando tienes agendada una reunión a mí me ha pasado en reuniones de familia no tanto de pareja pero cuando tienes agendada una reunión familiar y estás o de pareja y estás enfadado con tu con tu pareja y tienes que decirle algo bueno imagínate lo difícil que es nosotros delante de claro delante de los niños que estás como que le agradezco a papá bueno que le agradezco y en cuanto dices es curiosísimo pero en cuanto dices algo o sea yo que sé no sé yo recuerdo una vez y no sé que le dije a que esté poniendo tanto de su parte porque esto funciona o algo así es que le cambió la cara o sea pero nos cambia a todos o sea y ya es que se relajan los músculos es como que ya no vas con esa agresividad porque si no es que estamos continuamente lo que digo con la pistola cargada porque estamos esperando a que te digan algo y pues haberlo puesto tú y a mí que me dices y yo qué sé mira naima nos dice que sí que tenía pareja la chica que tenía el nene de 2 y el de 7 pero trabaja fuera pero cuando él está me siguen demandando a mí nos dice entonces tendríamos que hacer lo que has dicho no el tema de decir vamos a quitar un poco la yo insisto parece que no llega pero llega mira a mí yo a mí siempre me han me han llamado mamá pollito porque mis hijos siempre han ido detrás de mí y estaba su padre y siempre era mí y mi marido siempre porque recuerdo que le decían y a ti no te molesta siempre la lija en ella y decía yo encantado yo feliz si a mí así si no me necesitan yo puedo hacer mi vida y hoy precisamente está estaba en el sofá estaba yo viendo la tele y mi marido haciendo gimnasia al lado con los cascos puestos y ha venido el pequeño le ha dicho a su padre papá me haces un sándwich te lo hago yo o sea quiero decir que llega un momento en que cuando tú coges cosas como díselo a papá papá se lo puedes hacer tú los niños empiezan a darse cuenta que papá también puede contribuir es cierto que si papá viene de trabajar y yo estoy en casa sola con los niños parece que doy por hecho que yo estoy más descansada y que entonces me tengo que seguir ocupando yo y sin embargo lo que nos estamos dando cuenta es que habrá que reorganizar la estructura familiar para que todos podamos contribuir muy bien genial mira nos dice formando padres explícanos eso del orden del nacimiento y la pareja yo mira me metí en un jardín a ver te cuento el orden de nacimiento tú lo sabes es súper importante para determinar la personalidad o sea influye mucho y no es lo mismo nacer el primero que aparte que tú lo dijiste es que no lo habíamos hablado esto y ayer estaba leyendo un libro y me salió esto digo yo no me lo puedo creer sí pues a ver también es verdad que cuando pones el foco en algo pues te suena más no yo si estás queriendo te quedar embarazada parece que ves mucha más embarazada pues esto es un poco lo mismo pues el orden de nacimiento te digo incluye para todo entonces no es lo mismo ser el primero en una familia que ser el mediano que ser el último entonces tu personalidad la condiciona el orden de nacimiento y a la hora de elegir pareja también lo condiciona entonces hay como una tendencia a buscar lo que se ha dicho siempre la media naranja o los opuestos se atraen algo que te complemente no entonces tú te fijas en algo en especial lógicamente claro esto no se puede sacar con cuatro preguntas y ahí ya decir va ya lo hemos sacado no que tengo muchas mamás que me han dicho estoy deseando que me cuentes a ver hay muchas variables no pero sí que yo he tomado datos porque aproximadamente como trescientas personas han contestado no pero al final he sacado doscientos setenta y uno bueno de doscientos setenta y uno ha salido sesenta y ocho personas la relación que tiene esto es lo que la gente que a mí me sigue que me ha escrito el mayor con el mayor es decir ella es mayor y su marido es mayor y se han casado están juntos esos sesenta y ocho personas treinta y cuatro son pequeños el pequeño una familia con el pequeño de otra familia nueve medianos mediano con mediano nueve sabe de esos trescientos mayor y pequeño cien o bien bien mayor y mediano sea un mayor con uno del medio cuarenta y un mediano y un pequeño veinte bueno si la teoría lo que dice es que la mayor probabilidad de éxito es cuando se junta un mayor con un pequeño vale eso así a grandes rasgos que es lo un poco lo que ha salido aquí en este caso porque los en lo que más me sale han sido cien personas en mayor y pequeño y luego lo que ha salido mucho ha sido que se junta en dos mayores pero claro y además fíjate el mediano mediano de esos medianos y medianos que sólo han salido nueve personas que hayan contestado la encuesta tres están separadas o sea que de esos nueve tres separados separados claro y lo que nos dice la teoría es que hay combinaciones que que dan mayor probabilidad de éxito en la pareja porque pues porque normalmente cuando tú eres el mayor de una familia por ejemplo eres un chico y te has criado con niñas con hermanas tienes como más desarrollado ese ese sentimiento de que te cuiden y entonces vas a buscar una persona que a lo mejor tenga ese instinto maternal no y entonces es que es pequeño busca una que es mayor porque le va a proteger y le va a cuidar entonces esto no sale para otro directo bueno bueno es que además claro fíjate es que además influye muchas cosas influye el género influye la distancia que tú te lleves de edad con tú porque no es lo mismo ser la mediana de siete hermanos que la mediana llevándote cinco años con tu mayor o con tu o con tu pequeño influye muchísimas cosas influye también en la relación de pareja como tú hayas recordado la relación de pareja de tus padres como fuera tu relación con tu con tu padre con tu madre eso también determina cuando eliges a la pareja pero sí que es verdad y esto lo pone también en el libro de jane nelson que normalmente los mayores buscan los pequeños o los mayores con los mayores por ejemplo dicen que la probabilidad de éxito va a depender claro depende de la personalidad porque hay muchas luchas de poder cuando se juntan dos mayores los mayores claro son personalidades como como definimos a un mayor pues una persona responsable una persona a lo mejor con un cociente intelectual más alto porque los mayores tienen como más exigencia entonces si entre ellos son muy así muy estrictos puede haber más luchas de poder por ver quién manda sin embargo cuando es un mayor como pequeño esto un día lo haces y esto te la marina a ver mamí intensa me dice yo no saco tiempo para mí por lo que hemos dicho tenemos que empezar a darnos cuenta que tenemos que sacar tiempo para nosotros chicos que tenemos que cuidarnos para poder cuidar tanto a nuestras parejas como a nuestros hijos sino a ver qué más nos dice coba la mina si a mí a mi pareja le hacía gracia lo de dedicar unos minutos para hablar y se ríe lo mismo no hablas de lo que se había pensado pero pasas un buen rato también mira el sentido del humor el sentido del humor es clave para todo en esta vida y cuando hay tensión lo mejor es poner un poquito de humor es más yo soy una persona que pongo mucho sentido del humor y cuando estoy enfadada y mi marido viene con sentido del humor me sienta fatal porque quiero seguir enfadada entonces me doy cuenta que es que quiero seguir enfadada y eso también a lo mejor pues te lo tienes que mirar y piensas a ver estás viviendo en pareja además estamos en cuarentena porque algunos me han dicho pues a mí se me está rondando por la cabeza separarme a ver es normal o sea es normal tener dudas o sea que el amor no es algo que está en el corazón está en el cerebro entonces lo que sí que es muy importante es saber qué es vivir en pareja que es algo que nadie nos ha enseñado nos han enseñado a trabajar en grupo a trabajar de manera individual pero en pareja no entonces claro te juntas con una persona que viene de su familia tú la tuya con tu mochila él con la suya imagínate de hecho para convivir y a todo fíjate si tiene que ver lo del orden de nacimiento que la mayoría de las discusiones de pareja no sé si a ti te pasa cuando estás discutiendo lo que más sale es sacar los zapos sucios de la familia del otro es que tu madre claro como tu hermana porque tú no sé qué que dices que tendrá que ver con el problema que estamos eso con lo que estamos viviendo nosotros aquí sí sí hace salir otro tema que no tiene nada que ver con lo que es la pareja en sí exacto sí 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 pero va a poner la lavadora y le dice cómo se nota que a ti te ponían la lavadora a tu madre y te cae la mancha y dices que tendrá que ver para que le nombre a ella a su madre a ver más que me he ido que me he ido voy mami intensa nos dice que tiene una niña de dos años y medio hola disciplina positiva centro y llana que tal a ver dicen por aquí mari yo soy familia monoparetal y reíste mi vida con un chico propusimos muchas veces terapia de pareja y nunca fuimos y la verdad es esa si él lo pone de su parte eso es una indirecta total de carga claro muchas veces no queremos escucharlo verdad ya no claro claro es que a ver hay veces yo subí hace bueno hace mucho una imagen que hay por internet que muy curiosa que decía es que le escribo y no le llegan mis no le llegan mis mensajes y el terapeuta le dice quizá a quien no le lleguen es a usted no como diciendo a lo mejor lo que no te estás dando cuenta es que te está diciendo que no merece la pena que gastes tus energías en eso eso también pues hay que planteárselo o sea ya te digo no es el momento de plantearse nada ahora porque estamos en cuarentena y yo creo que independientemente de que la relación se vaya a acabar o no se vaya a acabar muchísimo más me he ido sí que te has ido pero estás me he ido estoy vale perdón perdón a ver sigo a ver que me había quedado aquí en danzas técnicas mixtas muy cierto mi hija me demanda mucho es hija única y su papá falleció hace dos meses bueno es lo siento y bueno es cierto ahora no hay que rehacer y que la niña pues bueno pues a lo mejor ahora necesites más a la mamá eso sí que es cierto a ver que no necesita a la mamá exacto también necesitar bien tener su duelo eh ojo tener su duelo porque el atender a tu hijo y haber vivido ese duelo tienes que vivir tu duelo también porque hay veces que queremos estar muy sonrientes hacia nuestros hijos y tenemos que pasar ese duelo también eh es una situación además muy dura porque si en el día a día estamos diciendo que qué importante es cuidarse y qué importante es estar bien para no reaccionar sino para actuar pues imagínate si has pasado por una situación tan dolorosa lo importante que es tus necesidades por eso digo que porque cuando eres madre o eres padre bueno venga mis hijos primero mis hijos pero es que primero tienes que ser entonces yo a esa mamá le diría que si puede ponerse en contacto con alguien que no sé si lo estará haciendo que se pueda desahogar y tú sabes esto también muchísimo con el coad pues que pueda desahogarse sacarlo fuera y ver qué necesidades tiene y llorar y pasar el duelo claro porque nos pone un poquito más abajo luego leo los dos otros comentarios debo poner límites pero somos no tiempo darle no lo he entendido no somos no tiempo darle contestación y entonces trato de no enfadarme pero y no sentirme culpable claro pero es lo que estamos hablando te invitamos a que ese duelo es que tienes que hablarlo tienes que vivirlo tienes que pasarlo y habrá momentos que estarás enfadada porque hay que pasar ese momento ese momento que estás tú viviendo y habrá momentos en los que estarás muy bien y habrá momentos en los que estarás mal y eso claro imagino que ella claro imagino que ella ahora está en modo supervivencia o sea esto es lo que tocas lo que tengo que hacer no puedo ir a ningún sitio y estoy pues eso me tiro en casa con mi hija que es lo único que tengo entonces bueno ahora lo que sí que se puede tener son conversaciones telefónicas videollamadas leer y y bueno mucha respiración todo lo que te pueda todas las técnicas que le puedan ayudar a conectar con ella claro muy bien a ver mami intensa dice ¿podrías explicar cómo son las reuniones? y y nos dice formando a padres ¿cómo meter a tu pareja en esto del happy flower de la disciplina positiva? ¿a tu pareja? pues así con embudo con cazador hoy preguntaba también a una mamá ¿qué hacer si él es autoritario y yo soy disciplina positiva? y yo digo qué maravilla que tú seas disciplina positiva porque imagínate dos autoritarios juntos pues ¿qué es lo que hay que hacer? pues frases que suenan muy bien pero que son reales sé tú el cambio ¿qué quieres ver en los demás? entonces ¿cómo metí yo a mi marido en la disciplina positiva? pues al principio yo le hablaba mucho de la disciplina positiva porque además yo me echo todas las certificaciones y él se ríe de mí porque me dice ¿qué certificación que sale? ¿certificación que me hago? vale pues y es verdad que pues sí que me da siempre por hacer más y más el caso es que recuerdo que yo le hablaba y le decía es que esto es que cuanto más le hablaba yo más rechazo recibía por su parte o sea más rechazo no te puedas hacer una idea ¿era por qué? ¿qué era el mensaje que en realidad yo le estaba mandando? mira qué chulo esto que yo hago mira qué bien lo hago yo tú no tienes ni idea tú no sabes hacerlo tú no estás a la altura no te esfuerzas no te molestas no lo conoces en cuanto le dejé lo que hizo fue poder observar y en cuanto él observó yo un día estábamos comiendo con unos amigos y oí que le decía a los amigos no, no a mí es que me encanta la disciplina positiva porque además funciona yo veo que los niños le hacen caso y yo me giré así diciendo eso ha salido de la boca de mi marido o alguien se apodera de él y fue así y él desde ese momento hasta hoy es lo que él dice que ve que funciona que ve que la relación que tiene con los niños es muchísimo mejor y que además es que observamos en los niños otra manera de comportarse o sea es que recibimos de ellos es más aprendemos mucho de los niños mucho dicen cuando sueltas responsabilidad los niños se apoyan también en el padre es cierto eso sí que es cierto mi novia me deja más a mí la labor de cuidar del niño eso bueno si tenéis eso vosotros hablado eso ya es lo que hablamos Celia que es cuando tú empiezas a tener la pareja lo que decíamos al principio ha comentado Diana es bueno también hablar y ver qué responsabilidades vamos a tener cada uno si uno trabaja afuera si la otra persona se queda en casa a cuidar a los niños eso pero está bien si esa es la decisión que habéis tomado yo lo veo bien cuando yo tuve al mío primero bueno y luego al segundo yo decidí quedarme en casa pero porque yo estaba deseando yo quería dedicarme a la maternidad o sea era mi trabajo era mi profesión ser madre y después tuve al segundo o al tercero y decidí que quería volver otra vez a incorporarme al mundo laboral entonces tuve que hablar con mi marido para organizarnos ahora por ejemplo que estamos los dos en casa quién se está ocupando de los niños sobre todo es él porque yo estoy con lo del libro los webinar el master entonces bueno lo estamos haciendo en ese sentido tengo un apoyo muy grande porque reconozco que hay maridos que a lo mejor se implican menos pero claro llevamos un camino andado es lo que te digo o sea nosotros podríamos habernos separado 20 veces porque hemos tenido llevamos juntos desde el 97 que son veintitantos años entonces hemos tenido que andar y recorrer mucho el camino hemos pasado crisis gordas de decir bueno pues mira pues no tiene que ser no tiene que ser y seguramente pasaremos otra o sea que quiero decir que esto no yo no creo que esté libre porque además pienso que se pasan por distintas fases uno crece personalmente y va viendo si te conviene seguir con esa persona si no si tú tienes algo que cambiar si no si te aportan claro mira Olga nos dice mi pareja es el tercero o sea el pequeño y yo la segunda también la pequeña bueno pues veis estamos juntos sí bueno pues los dos pequeños según dicen los expertos a mí no me metas que yo no soy experta según dicen los expertos es muy difícil una relación de pequeños que salga adelante ¿por qué? porque hay mucho caos se lo pasan muy bien son muy divertidos pero ahí no se hace responsable ninguno yo además es curioso porque mira hay una dinámica que hacemos en los talleres de pareja y bueno y de infancia igual tú lo has hecho también que se llama el orden de nacimiento la fiesta de cumpleaños y es súper divertido ¿te suena? porque juntas o sea cuando tienes un taller y además si tienes mucha gente es muy bonito verlo juntas en el mismo grupo a todos los hermanos que sean mayores a todos los que sean pequeños y ellos organizan su fiesta de cumpleaños entonces claro al final lo que ves es que las fiestas de cumpleaños de los que son mayores te dicen bueno pues tenemos un presupuesto vamos a alquilar una sala pondremos música no sé qué y los pequeños se dicen piñata globos mogollón de bebida comida no sé qué y dices bueno ¿y quién la organiza? no vienen nuestros hermanos mayores les invitamos para que ellos la organizen o sea incluso siendo ya adultos siguen teniendo el papel de niño pequeño que te cuida con lo cual dos pequeños juntos pues seguro que se lo pasan bomba seguro que tienen muchísima muchísima energía no lo sé que nos lo cuente que nos lo cuente a ver si a ver si es así dice formando padres pero Diana aquí tenemos el drama de que soy hija única a mí me pasa igual y sigo sin aclarar entonces ¿qué pasa con los hijos únicos? vale es verdad que me habéis preguntado a ver los hijos únicos como todo en la vida pueden adoptar un rol de hijo mayor o de hijo pequeño y eso va a depender un poco claro de cómo haya sido la educación si es un niño que siendo pequeño tenía más relación con adultos y es un niño que pues no sé le gustaba estudiar informarse de conversaciones de adultos pues habrá adoptado un rol de mayor pero si es un niño que fue mimado que le tenían todo preparado pues tendrá un rol de pequeño pequeño anda que curioso muy bien también digo que cambia en género ahora voy a ir entendiendo cosas ahora voy a ir entendiendo cosas y los hijos únicos normalmente pues eso tienen que ver tienen más características como de mayor el de mayor los hijos únicos suelen ser niños bastante responsables bastante bien formados muy inteligentes vale mira Celia nos dice ahora anda dice no sabía lo del orden de nacimiento es que has abierto aquí un melancillo que curioso por eso mi hermana y yo somos tan diferentes yo soy la mayor y soy tu más madre desde siempre tengo tendencia protectora desde siempre que bueno eso era lo que iba a decir que esto es así hay más parecido entre hermanos que ocupan la misma posición en distintas familias o sea entre personas que entre los propios hermanos es decir tienes más en común con el mayor de tu vecino de tus amigos que con tu hermano mediano o tu hermano pequeño entonces por eso cuando hacemos la dinámica del orden de nacimiento es tan divertido porque se juntan todos los mayores y les ves ahí casi encorsetados los medianos que son los más sociables y son para mí son la alegría de la huerta porque yo soy mediana y luego los pequeños que son los que pues eso que hay que seguir haciendo ese cargo de los pobres míos que tienen un morro que se lo pisan pero tienen más parecido los que ocupan el orden de nacimiento que con los propios hermanos de la propia familia mira y Fernando Padres dice luego me pasas esa teoría esa teoría que yo me la quiero leer que interesante de Jane Nelson libro de Jane Nelson sí en el libro de cómo educar con firmeza y cariño de Jane Nelson tiene un capítulo dedicado al orden de nacimiento y te dice que la familia es como un gran pastel entonces cuando tú llegas el primero que nace coge un trozo de pastel y lógicamente el que viene después o pelea por ese trozo de pastel o tiene que elegir otro entonces por eso ocurre que las familias tienes menos parecido con tu propio hermano y tiene más que ver el orden de nacimiento en lo que te parezcas a otras personas bueno buenas Dani Verónica muy interesante Miriam dice educar con firme y de cariño de Jane Nelson un libro que comentan sí está muy bien a ver Paula nos dice sí la relación de mis padres es ideal se quieren como el primer día esto influye negativamente en mi idea de relación sí bueno influye fíjate influye eso y lo que nos ven de Estados Unidos con lo que tiene que ser un matrimonio y una pareja ideal tú ves una película de Hollywood y parece ser que las parejas que triunfan son las que se quieren con locuras se besan se dejan mensajes tienes mariposas en el estómago y tú llegas a tu casa no tienes eso y dices esto no funciona esto no es lo que yo me esperaba pero es que eso mismo pasa cuando ves una película donde alguien va a dar a luz ¿qué es lo que te ha llegado a ti de un parto? que le están los boterones que gritan que le aprietan la mano claro si tú vas con esa expectativa a un parto ¿qué te esperas? pues es que es lo mismo claro tú crees que una pareja para que una pareja funcione tiene que ser amor todos los días a todas horas no se discute bueno pues si sus padres han conseguido eso y llevan ya una relación sólida es porque han pasado por todas las fases que esto también lo han estudiado los expertos que hay fases por las que pasamos y ya tienen una relación consolidada y si lo llevan haciendo toda la vida qué bonito que hayan sabido leer el lenguaje del amor del otro que eso es algo también fundamental sí a ver Celia nos dice nosotros discutimos más cuando estamos los dos en casa aunque intentamos hablar y buscar cosas en común bueno hay de todo hay gente que sí que me está diciendo que ahora que están juntos discuten más saltan más chispas pero porque claro hay más roce el día a día lo que digo hay muchísimas cosas que no se han hablado que estaban un poquito en el aire cada uno se iba haciendo cargo entonces claro saltan muchas más chispas pero hay otras parejas que al revés que han encontrado tiempo sin prisa sin presión para poder estar sentados en el sofá y han descubierto que tenían algo en común y que por eso yo en lo que insisto mucho es en el tanque que esto es de Gary Chapman me parece que es del 80-20 cuando tú empiezas a salir con alguien el 80% es maravilloso y el 20% son minucias y cuando ya llevas mucho tiempo en la relación te ocurre al revés solo ves lo negativo y se ha quedado en un 20% entonces el tanque del amor hay que llenarlo siempre hay que tenerlo siempre lleno para que cuando haya situaciones de crisis puedas volver a recordar cosas buenas las parejas que terminan y se acaban los matrimonios lo que te suelen decir es es que yo ya no me acuerdo de las cosas buenas o sea fíjate ese tanque se ha ido vaciando vaciando no se ha recargado y ese 80% se ha convertido en algo negativo y 90% y se acabó sí a ver Vanessa nos dice hola en mi caso la cuarentena está uniéndonos aún más como familia pero no es solo todo lo que reluce y hablar mucho más los dos es lo que nos ayuda pues eso pues enhorabuena porque está bien eso de hablar el tema ah bueno luego al final cuando hoy vea yo que es la hora para que no se nos corte explicamos las reuniones rápido para que nos lo habían dicho ¿vale? Belia nos dice con tanta carga a veces me estreso y no quiero transmitir ese estrés a mi hijo luego danzas técnicas mixtas que es la mami que había fallecido su marido dice sí que me siento en sobrevivir ¿no? bueno pues lo que hemos comentado un poquito puedes pedir esa ayuda y seguro que alguien te puede acompañar a pasar ese duelo y que puedes llorar y sentir yo si necesita hablar que me escriba que me mande un whatsapp que está en mi teléfono en la web o sea que tenéis tenéis los exacto y si no siempre podemos aquí en derivarla vale mira Mari nos dice al romperme di cuenta que familias felices hijos felices muchísimos apoyo respirar hondo y pensar mañana será otro día y sobre todo mucho cariño de todo se sale y fuerza la tienes a ella pues sí es así es decir igual que si se rompe una pareja pues es otro duelo y lo mismo hay que pasarlo y saber que tenemos a nuestros hijos y nos tenemos a nosotros mismos también eso es importante también a ver que más nos dice Olga yo siempre quise mejorar cosas de la relación pero veo que él dice que tiene propósito de hacerlo pero luego no veo los resultados que me gustaría puede ser que él no quiera mejorar o que le dé igual esto es lo de yo quiero que me quieran que más quiero que me quieran que me es así ¿qué más quieres? si quiero y no quiero querer a quien no queriendo quiero y he querido sin querer y sin querer te estoy queriendo si porque te quiero mucho ¿quieres que te quiera más? te quiero más que me quieres ¿qué más quieres? ¿qué más? de mi madre de mi madre pues a ver por un lado fíjate lo que ha dicho que no sabe si es que no le da lo que ella quiere esto que aplicamos a los niños de bajar la exigencia y la expectativa a lo mejor también ayudaría sentarte con tu pareja y hacer como una pequeña lista y empezar a pensar en las cosas buenas que tiene la otra persona porque llega un punto en que solo vemos lo negativo y cuando solo ves lo negativo eso es lo que sale es decir yo lo digo muchas veces todos tenemos un lobo bueno y uno malo al que le des de comer ese es el que va a crecer si tú estás continuamente viendo cosas negativas de tu pareja acabarás terminando la relación puede ser que las tenga y a lo mejor haya que acabarla o sea que puede ser porque hay matrimonios que se tienen que acabar pero si hay voluntad por parte de los dos y hay cariño tú puedes empezar a ver lo bueno que tiene esa persona porque además todo el mundo tiene algo bueno por lo menos yo lo creo así y es que cambia mucho cuando tú estás muy enfadada con tu pareja porque es que lo pone de su parte es que no cocina es que no se encarga de los niños y empiezas a decir bueno pero ha arreglado la persiana ah vale pero ayer se acordó de que tenía frío y puso la calefacción y son pequeñas cositas tú te estás dando cuenta que sí que hay más cosas buenas de las que pensabas sí vale ¿qué más nos ponen por aquí? Olga mi novio tampoco cree en la disciplina en la positiva pues es todo lo que decimos en años los llevamos venga ¿qué más nos ponen? ¿cómo hacer? sí mami intensa no te preocupes que explicamos lo de las reuniones cuando sean y 20 para que no se nos corte el tiempo lo explicamos ¿vale? dice ¿cómo hacemos para que una niña de 3 años haga la tarea desde que estamos en casa está muy revoltosa no hace caso y no sé cómo llevar nos dice vale que no sabe cómo hacer que haga la tarea claro claro pues supongo que podíamos empezar bueno a lo mejor haciendo una tablita de tareas así de esas de juegos que hiciste tú tan tan ha dicho que tiene 3 años años igual muy pequeñita mira hoy me ha pasado una cosa a ver para mí mis hijos ahora están de vacaciones porque si yo estuviera en Semana Santa estaría de vacaciones con ellos con lo cual no tendrían cole entonces yo por ahí bajaría un poquito las expectativas porque hay muchos padres que siguen todavía con la esta que siga estudiando que siga estudiando y me ha pasado una cosa muy curiosa y es que el pequeñito que para mí es pequeñito porque tiene 6 años tú fíjate ha venido y ha dicho mamá ¿sabes que 5 más 2 son 7? y le ha dicho anda y ha cogido y ha dicho a ver qué fácil y se ha ido y al rato ha vuelto y ha dicho mamá 4 bueno se lo ha dicho a su padre ¿sabes cuántos son 4 más 2? pues son 6 ala ya lo sabes y se ha ido estaba jugando a los legos y jugando a los legos estaba aprendiendo a sumar ¿qué te quiero decir con esto? que a veces esas tareas que queremos que hagan los niños y más un niño de 3 años esas tareas son cascar un huevo ayudar a poner la lavadora meter los platos y decirle ¿cuántos platos llevas? 2 pues venga veme dando ¿y ahora cuántos? 3 esas son las tareas yo creo de un niño de 3 años y sentarte con él y sacarte los dedos de la mano y ahí mismo ya les estás dando eso que tienen que hacer en el cole de manera lo que hablamos los niños aprenden jugando y entonces simplemente es eso vale estaba mirando un poquito los comentarios que quedaban Diana y son todos sobre el tema de la edad de los hermanos que ahí vas a tener que hacer un día tú y explicarnos más de todo esto pero no nos vamos a ir sin explicar las reuniones porque nos lo han preguntado entonces ve ¿qué es una reunión familiar o una reunión de pareja para que sepan cómo hacerla en estos 5 minutitos que nos quedan y así nos esperamos a ver las reuniones de pareja son como las de familia yo tengo un post en mi web que es sobre las reuniones familiares y el funcionamiento es el mismo entonces si quieren pueden entrar a la web de infancia en positivo y lo ven ahí poner reuniones de familia de pareja igual tú decides un día a la semana por ejemplo los miércoles y eliges una hora todo eso claro consensuado con tu pareja no es yo llego y digo los miércoles porque yo quiero no hablas oye ¿qué te parece? si me ha ocurrido que buscáramos un ratito para ti y para mí poder hablar vale los miércoles sí ¿a qué hora? cuando estén los niños durmiendo a las 10 vale a las 10 perfecto de 10 a 10 y 20 entonces ese día que ya habéis agendado lo que hacéis es que os sentáis en una mesa en el salón como queráis y lo único que tenéis que hacer es empezar por decir algo que quieras agradecer a la otra persona eso se le llama los cumplidos o agradecimientos entonces empiezas con eso como sois dos pues yo te digo y tú me dices vale y lo siguiente es si durante la semana ha habido algo que te haya molestado algo que no te haya gustado o algo que quieras hablar tú has tenido previamente que apuntarlo eso te permite un periodo de enfriamiento para que cuando tú llegues a la reunión no vayas ya enfadada sino que solo hayas podido pensar meditar dejarlo reposar entonces lo que funciona muy bien es tener una agenda donde tú vas apuntando eso igual que en las reuniones de familia entonces tú lo apuntas y por ejemplo imagínate que apuntas pues me molestó que fueran las 12 de la noche y en vez de venirse a la cama a dormir se pusiera a ver una película pues eso tú lo apuntas un domingo y lo apuntas en la agenda y a lo mejor apuntas también el lunes que te ha molestado que se ha puesto un café y ya no quedaba café y entonces apuntas también que no ha quedado café este tipo de cosas las apuntas el día que llega la reunión quizá llegues a la parte del café y digas bueno esto no hace falta hablarlo porque ya me di cuenta que en realidad no es que se hubiera acabado el café sino que luego pusiste el café después imagínate pero a lo mejor quieres hablar en que se hubiera puesto la peli y le dices pues mira me gustaría hablar del tema del otro día y entonces tu pareja puede aprovechar y contarte lo que pasó te puede decir pues ese día estaba muy triste porque había estado viendo noticias muy horribles de coronavirus y lo único que me apetecía era distraerme con algo y no me podía ir a la cama porque no me podía dormir y a lo mejor lo que tú has sentido como un rechazo no quiere estar conmigo es porque el otro no había sabido gestionar esa emoción y en vez de buscarte a ti para que tú le apoyaras ha preferido vivirlo solo porque eso también puede pasar de hecho a los hombres les pasa mucho más que a las mujeres entonces eso permite que tú puedas resolver ese conflicto de una manera más tranquila porque estáis los dos con buena disposición a hablarlo también podéis aprovechar en ese momento para hablar de algún tema que consideréis importante pues estamos pensando cambiar de coche pues aprovecháis y habláis del tema de cambiar de coche ¿vale? entonces lo que hacéis es exponer cada uno las ideas que tenéis igual que haríais una reunión de familia dais vuestros puntos de vista sin discutir sino simplemente pues a mí no me parece que sea el momento porque creo que económicamente no podemos oye pues ¿qué te parece si vendiéramos esto otro? ah bueno pues lo podemos pensar y luego lo ideal es acabar haciendo algo juntos puede ser desde yo qué sé desde haceros unas caricias a poneros a ver una serie iros juntos a lo que sea o sea es un formato es lo mismo es lo mismo que las reuniones con los niños ¿no? el marcar ese día que se apunten y demás claro tú lo puedes hacer de manera más ortodoxa yo reconozco que no soy nada ortodoxa porque todo esto claro viene de Jane Nelson de la disciplina positiva los americanos y tienen su manera de hacer las cosas que lógicamente eso hace que funcione porque llevan muchísimos años de estudio sin embargo yo por ejemplo en mi caso a mí me funciona mejor ser más flexible entonces yo he llegado a hacer por ejemplo reuniones familiares en el coche ¿por qué? porque vamos de camino a algún sitio y entonces aproveché les digo a mis hijos oye que hoy no habíamos hecho la reunión familiar y empiezan con los agradecimientos y se crea un ambiente en el coche y no pasa nada se puede hacer a eso me refiero con la flexibilidad a ver nos preguntaban que si no todos los días no es un día un día que tú igual que la reunión es un día eso es un día un día en semana claro yo si te digo una cosa si puedes hacer más días a eso me refiero de la flexibilidad que esto para lo que sirve esto es para que hablemos cosas que normalmente no hablamos y que lo que hacemos es reprochar vale porque si no lo que hacemos es sacar a los cuatro jinetes y entonces ya la relación de pareja vale una última pregunta ya cerramos ya porque si no nos cortarán dices antes me hacía caso la nena cuando le decía 30 minutos de tele y ahora no y me pongo muy nerviosa para no castigarle que podría ser vamos a cerrar con esta vale ¿cuántos años tiene? la niña nos lo ha dicho antes es la de tres añitos creo espera que lo voy retomando atrás a ver si la localizo a ver claro cuando los niños son pequeños es que hay muchísimas cosas que hay que vigilar primero si tiene una edad para ver tele entender que los niños es muy difícil que apaguen la tele ellos solos tres años sí tres años Diana tres años vale tres añitos lo normal es que se enfade sobre todo si está acostumbrada a ver tele pues lo normal es que se enfade entonces lo que tú tienes que hacer es validar su emoción que validar su emoción no es otra cosa que decir ya sé que quieres seguir viéndolo cariño eran muy divertidos verdad a mí también me gustan mucho entonces primero conectar con la niña si tiene una rabieta porque puede ser que tenga una rabieta pues permitir que la tenga y dejar que la tapita del cerebro baje o sea acompañar y después hablarlo y cuando la niña esté calmada que esté en plan tortuguita con su cerebro integrado entonces sí decirle ¿te acuerdas cuando mamá te apagó la tele? que te enfadaste mucho ¿qué vamos a hacer la próxima vez? ¿qué nos ayudaría para qué tal? entonces puede ser que te sientes con ella un ratito a ver los dibujos cuando ya esté llegando al final y dices cariño ¿te acuerdas que ya acababan? ¿quieres apagar tú? apaga mamá no, no el siguiente ¿te acuerdas que habíamos hecho un trato? sí, sí, sí es que estos dibujos son muy divertidos y le pides que te hable del dibujo y se trata de hacerlo cuando ya está tranquilita cuando ya hemos dicho que es tranquilita claro nosotros representamos mucho el cerebro con la mano cuando tú te encuentras un niño así en plan bonito o así como un cocodrilo si tú estás así estos cerebros no se entienden es imposible que conecten porque tú sí estás muy integrado y lo que va a ocurrir es que las emociones se contagien siempre puedes hacer el ayayay bueno oye Diana gracias muchísimos besos a ti por invitarme también ya están están todos bien el papá sigue todavía con su oxígeno pero eso es muy buena señal porque está en casita y pues a mí están muy bien muchas gracias muchos besos muchos abrazos y tenemos pendiente aquí hacer ese taller porque ese taller a mí me apetece hacerlo mucho y aprender mucho seguro que sí muchas gracias